Mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, vienes hacia arriba Si quisieras al vecino, si de gris sales un tecado Pero bien la verdad no te asusta nunca el amor de la paz Con la bendición de tu sensación de la paz Amor, tambor, tambor, mi amor, tambor Amor, tambor, tambor, mi amor, mi amor Amor, tambor, mi amor, tambor, mi amor, tambor, mi amor, tambor, mi amor Amor, tambor, tambor, mi amor, tambor, mi amor Amor, tambor, 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 siéntalo Amor, tambor, tambor, mi amor, daleTE